Cambiar hizo que me hizo llegar a tener una organización con el prestigio que tiene. Hoy trabajamos en este espacio, es chico, no tan chico porque podemos trabajar. ¿Y qué hacen cuando se juntan, digamos, de que dan charlas, se apoyan? Depende, depende porque, por ejemplo, cuando nos juntamos es porque ya hay estrategias para trabajar, para seguir. Porque, por ejemplo, ayer, no sé si viste, me tienen en el Facebook, fíjate, síganme. Sí, yo sigo una página que usted maneja. Bueno, ahí vos viste que estuvimos en el Polo de Mujeres. Y vi también que hace poco golpearon a dos chicas trans. Todo ese trabajo se hace y sale desde acá. Y vos viste que tuvieron la repercusión que lo veían hasta 30.000 personas, una publicación. Entonces, eso es lo que ve. Hay que ser consciente de lo que se quiere mostrar, de lo que se quiere visibilizar. Porque, por ejemplo, no sé si viste que hice una crítica a la legislatura provincial por una visibilización lésbica que celebramos nosotras, que también se publicó hace dos días, que celebramos nosotras. Pero nos siguen persiguiendo, nos siguen maltratando, nos siguen prometiendo. Tenemos un cupo laboral en la legislatura provincial que se aprobó. Y, por ejemplo, no le dieron seguimiento para el Poder Ejecutivo. O sea que no existe cupo laboral trans. Ya, por lo pronto, perdió Estado parlamentario. Hay que volver a presentar nuevo y volver a estar. Ahora, cuando vean la noticia dentro del Facebook, vean ustedes lo que sucedió también en la legislatura provincial. El destrato que tenemos de nuestros propios legisladores. Y cuando yo digo, por lo pronto, que no tenemos representatividad política, estas leyes que tenemos nosotras, que hoy nos referencian, nos representan y nos dan respeto para pedir ciudadanía plena, es justamente porque las leyes se hicieron nacionales. Porque si esperamos que la provincia, por ejemplo, haga una igualdad de oportunidades, LGBT, por ejemplo, para que podamos vivir con la sociedad en paz, no existe. Y si ustedes nos han escuchado, que deben haber escuchado, que nació hoy en día la política de la ideología de género, eso está en contra de nosotras, ¿me entienden? Entonces, nosotras como historia, dentro de la cátedra, como para que la entiendan, contamos la historia de la comunidad, pero desde mis vivencias. Yo soy la fundadora de esto, soy la investigadora y donde tenemos una muestra de fotografía y se cuenta la historia a través de una biografía que ya se ha creado. Y en esa biografía que ya se ha creado, están tratando de armar el libro que queremos constatar. ¡Gracias!